Antes de iniciar te pido que vayas con Alexander J. Bornes y deslike a unos amigos en SNK. Oye mi nena voy a darte pollón, oye mi nena trágate este cipotón, oye mi nena quiero darte badajo, oye mi nena chupá de este rabazo. Oye mi nena voy a darte pollón, oye mi nena trágate este cipotón, oye mi nena quiero darte badajo, oye mi nena chupá de este rabazo. Tonight, 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 yo te voy a... Se pasados y Dragon Ball, Ben 10 y Shinjet y Nokia generan un mismo universo. Arte un holomero llamado Max Tennyson decide tomar un viaje por el país con sus dos nietos, Ben y Gwen, y en el viaje encuentran el Omnitrix. Lo que hace que un robot de Bilgax vaya de buscarlo, y esto llama la atención de las autoridades marleyanas, que no podían detenerlo, hasta que de la nada, un ser completamente hecho de diamante apareció y venció al robot y escapó antes de que pudieran saber más de él, ante esto le informan a William Tiver que no ese hace años, Frecer temía al SSJ, por lo que mató a la mayoría de Saiyajins, quedando sobrevivientes, Vegeta, Nappa, Rabbids y Kakaroto, este último porque fue enviado a la tierra en una nave espacial, ahí fue encontrado por un anciano llamado Goanen, la nación de Izuro, el anciano lo crió como a un hijo, hasta que eventualmente el niño dio la luna y mató a su abuelo, conservando su esfera de cuatro estrellas. En Mabley, un expaven a que clase de amenazas se enfrenta, tal vez debe de guerreros a la isla. Tiver pregunta si ese ser hecho de diamante tenía algún símbolo, le dibujan el símbolo de los plómeros, Tiver lo reconoce y dice no hay nada que temer y envían a los guerreros a la isla Paradis como en la historia original en la nación de Izuro, Bulma se encuentra con Goku por el radar de cuatro estrellas, primer intentó matarlo con una bala y luego seducirlo, pero no funcionó así que seguido le contó a Goku la leyenda de las esferas que si reúnes las siete te con... se derán un deseo, por lo que Goku y Bulma van en busca de las esferas. Bulma ya tenía cinco, y la esfera más próxima está, en Marley y viajaron hacia Marley mientras que en el mismo país Max y sus nietos son atacados por caza recompensas, pero se liberaron, después de liberarse, Goku y Bulma ven el camper del abuelo. Se acercan y piden la esfera del dragón, ven pensando que son criminales, se transforma en cuatro brazos y Goku se sorprende y entonces se dan golpes, Goku llega a arrosar el Omnitrix, con lo que el Omnitrix se torna color amarillo y escanea el ADN. Max Tennyson saca un arma del camper y hace espantar a Bulma y Goku la sigue, ve y Wemper 2000 a su abuelo y él sigue a contarles que hace 2000 años, hubo una invasión extraterrestre en manos de un tal Picoro y que un hombre llamado Mutaito logro detenerlo. Y la leyenda de las esferas del dragón que se cree son el origen de los nueve poderes titán, que por la amenaza de Picoro, se crearon los plómeros y él era uno en su juventud. Nota del autor, ahora ocurren los hechos del primer capítulo de Shinheki no Kyojin igual que en la historia original. Pasó unas semanas, cuando Max y su familia llegaron a la cuidad del Iberio. Vilgax y sus robots atacan. Los titanes CP y pie dicen que es esto. Se enfrentan a los robots, pero son demasiado, Omnitrix queriendo convertirse en fuego pero se convierte en Saiyajin. Nota del autor, como el Omnitrix toma lo mejor de la especie, el Saiyajin del Omnitrix tendría que ser un Saiyajin de clase alta y musculoso, de 10 años obviamente. Se enfrenta Ben vs Vilgax 0 y lo deja herido y lo obliga a regresar a su nave. Max Tennyson, dice, Ben rápido tenemos que irnos de aquí antes de que las autoridades marleyanas investigen, en el camino se vuelven a tocar con Goku y Burma. Goku con sus velocidad entró en el camper y tomó la esfera, Ben reaccionó, buscó el icono de Saiyajin y lo presionó, pero se convierte en XLR8 y persigue a Goku, XLR8 es más rápido que Goku y pelearon, pero Goku ganó, después Burma se puso a hablar con Max y Gwen y decidió comprar la esfera, Max la vendió porque sabía que la sexta y séptima están en un lugar donde jamás podrán ingresar. Burma toma el rastreador y las últimas dos esferas están en, la isla Paradis, la isla de los titanes. Llegan en helicóptero dentro de las murallas de noche y la primera está en el castillo de la capital. Pero al llegar al castillo los cacha Kenji y pelea contra Goku, Goku tiene la ventaja pero por un conveniente casualidad, Kenji pisa con toda su fuerza la cola de Goku, Goku despierta capturado. Las esferas se las habían quitado y destruyeron el helicóptero, y van a torturar a Goku, pero Goku vio la luna y destruyó todo el distrito y ya está aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios. Tú rompiste el trato SuperGT BlueHD, te dije que subieras el video a tu canal.